Yeah, 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 tamo bien, yeah Yo no lo pido a ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien, ey To' los míos están bien, tamo bien, ey No te preocupes, tamo bien, ey Solo lo pido a ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien, ey To' los míos están bien, tamo bien, ey El dinero me llueve, ey Me deja diablo que agua cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me espera Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, gasto, gasto y no me pelo Mucha puta y modelo, tamo bien, ey Solo lo pido a ti, yeah No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien, ey To' los míos están bien, tamo bien, ey Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda que se joda, ey Joda que se joda que se joda, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda que se joda, ey Joda que se joda que se joda, ey Hoy ando al garata, ey Como la banda tirando al birrata Como narco juntando billetes La Mercedes en PR cogiendo boquetes, ey Vivo como soñé a los diecisiete, ey, ey El que no logra una, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú, si alguien puede, eres tú Aunque pa' casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, ey, ey La vida no tiene repetición Después que mami mete la bendición, yeah No te preocupes, estamos bien, ey Como sin billetes de cien Para tener no es malo, así que estamos bien, estamos bien, ey To' los míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, yeah Oye, me les rec PAZIO Hoy me dejo quince, llamo y melata a cadet Apelita para mí, que teена la juca dices Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.